Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Que si es de mi alma te doy mi corazón Y a cambio te pido me des tu bendición Y a cambio te pido me des tu bendición Tú en la oscar del cuerpo de Jesús Con su sangre preciosa que Dios corre en la cruz Con su sangre preciosa que Dios corre en la cruz Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios